Muy buenas noches, vamos a información climatológica para lo que resta de esta semana, ya se acerca el fin de semana y seguramente usted ya tiene planes. En nuestra ciudad todavía una temperatura bastante agradable durante esta noche, pues alcanzamos 24 grados centígrados con una presencia de viento en 27 kilómetros por hora. Durante este día permaneció un cielo completamente despejado, llegamos a una temperatura máxima bastante alta, 30 grados centígrados, 17 fue la temperatura mínima durante esta madrugada y la presencia de viento durante esta tarde alcanzó rachas ocasionales de hasta 50 kilómetros por hora. Durante los próximos días, como bien le anticipábamos el día de ayer, para el día de mañana esperamos ese descenso en la temperatura, específicamente la temperatura mínima, pues espera durante esta madrugada solamente 6 grados centígrados. La temperatura máxima 18 grados centígrados y la presencia de viento de ligero a moderado, con rachas entre 15 y 30 kilómetros por hora. Con un cielo completamente despejado, lo cual nos da una tarde bastante agradable. Para este próximo sábado no hay probabilidad de precipitaciones, la temperatura comienza a recuperarse, llegamos a 20 grados centígrados como máxima, pero la temperatura mínima se queda en 7 grados centígrados. Ya para este próximo domingo, domingo familiar, un cielo completamente despejado, la temperatura aún más cálida, pues llegamos a 25 grados centígrados como máxima, 12 grados centígrados como mínima. La presencia de viento de 10 a 15 kilómetros por hora para este próximo sábado y domingo. En El Paso, Texas, esta noche, 75 grados Fahrenheit, la presencia de viento en 17 millas por hora. Y durante este día también compartieron un cielo completamente despejado. La temperatura llegó a 87 grados Fahrenheit y la temperatura mínima registrada durante esta madrugada, 50 grados Fahrenheit. La presencia de viento en 30 millas por hora también durante esta tarde. Afortunadamente, ya lo que resta del día de hoy y el día de mañana, las rachas no pasarán las 20 millas por hora. Para este próximo viernes, como le comento, el viento alcanzando 20 millas por hora. La temperatura máxima para el día de mañana en El Paso, Texas, solamente 64 grados Fahrenheit, mientras que la mínima se queda en 43. Será un día bastante fresco, es momento de abrigar a niños y adultos mayores el día de mañana, sobre todo si sale muy temprano de casa o regresa ya muy tarde. Para este próximo sábado y domingo, permanece ese cielo completamente despejado, no hay probabilidad de precipitaciones y la temperatura comienza a recuperarse. Ese descenso en la temperatura es debido a la masa de aire que impulsa el frente frío número 6, el cual dejará heladas para el día de mañana, específicamente en nuestra sierra de Chihuahua. Esta es toda la información climatológica. Mi nombre es Gabriela Martínez y antes de despedirme, déjeme comentarle que en Del Río celebramos 80 años en tu camino. No importa la estación del año en la que estemos, en Del Río encontrarás todos los productos para tus fiestas y reuniones. Del Río, 80 años en tu camino. Muchas gracias por su atención y por supuesto yo lo invito a que continúe muy bien informado.